Hola amigos, yo soy Javier Mota, hoy estamos en Miami, en uno de los parques más populares de esta ciudad, que se llama el Tropical Park, un parque muy grande donde hay muchas actividades, sobre todo los fines de semana. Estamos en la Subaru XV Crosstrek 2015, esta SUV compacta o crossover compacta para ser más precisos, debutó en el año 2013, de hecho fuimos a la presentación inicial en Hawái, donde pudimos ahí comprobar algunas de las grandes cualidades que tiene este vehículo, Subaru y sobre todo el sistema simétrico de tracción en las cuatro ruedas, que si bien aquí en Miami y en la mayoría de los casos tal vez no, la gente pensará que no es necesario tenerlo en un auto, siempre es conveniente porque aún en las situaciones más simples, digamos las situaciones más comunes, de un poco de estancamiento de agua, aquí anoche llovió mucho y como pueden ver estos charcos aquí en los parkings nos dan la oportunidad de ver una pequeña demostración de lo que, de la importancia que tiene un sistema All We Drive en los vehículos, porque no solamente es para salir de un atascadero de nieve o de arena, sino que también sirve para poder controlar el auto en todo momento. Así que esta es la Subaru XV Crosstrek 2015, Subaru la ofrece también con la versión híbrida y esa otra la fuimos a probar en Islandia, una aventura realmente extraordinaria que tuvimos por allá. Esta XV Crosstrek 2015 se fabrica sobre la plataforma de la empresa y tiene un motor de cuatro cilindros, motor boxer horizontalmente instalado, dos litros, 148 caballos de fuerza y 145 libras de torsión. Sin ser un vehículo deportivo, bueno de la medición oficial de 0 a 60 millas por hora es de 8.1 segundos y alcanza velocidad máxima de 118 millas por hora. Un auto muy práctico, es compacto pero está muy bien diseñado en el interior, tiene mucho espacio porque es un poco más alto que un vehículo regular, así que permite la carga de varios objetos, bicicletas, este auto mucha gente lo asocia, mucha gente lo usa para ir de off-roading, aventuras de fin de semana con la bicicleta, así que permite una vez que se abaten todos los asientos, permite un gran espacio de carga. El modelo que estamos probando es el XV Crosstrek 2.0 E Premium, una de las varias versiones que ofrece Subaru, bien equipado con el volante forrado en piel, por ejemplo, los asientos son en tela, textil, muy resistente, porque estos autos como son para la aventura siempre deben tener esa cualidad de resistencia a los elementos, se puede decir, que uno puede traer del exterior al vehículo. Tiene la pantalla táctil que es una mejora sustancial en comparación con el modelo original del 2013, de embargo, este modelo en particular, a pesar de que tiene un paquete adicional que incluye la pintura exterior Sunrise Yellow y algunos elementos como el Sunroof, no tiene el sistema de navegación, lo cual me parece un error de Subaru, porque hoy en día la mayoría de los vehículos de este segmento ya empiezan a tener cosas tan elementales como el acceso y arranque sin llave, también conexión Bluetooth, por supuesto, puertos USB y el sistema de navegación. En este caso no lo tiene, es parte de otro paquete, lo cual, como digo, me parece que la competencia les adelanta un poco en ese sentido a Subaru. Sin embargo, la pantalla táctil es muy útil, muy fácil de usar también. Este modelo en particular sí tiene la cámara de asistencia para maniobras en retroceso, así que esa es una ventaja del uso de la pantalla como tal. Este modelo con el motor cuatro cilindros Boxer de dos litros está acoplado a la transmisión continua variable que al principio cuando salieron estas transmisiones a muchos no les gustaba, sin embargo, hay que reconocer que han avanzado mucho en la tecnología y en el desempeño y ahora prácticamente no hay manera prácticamente de sentir la diferencia entre una automática regular y la continua variable, la CVT. Con este tren motor, esta Subaru XV Crosstrek puede rendir hasta 34 millas de galón en carretera, como estamos yendo ahora aquí, después de esta pequeña prueba y demostración en el Tropical Park. Y bueno, tiene como decía un precio 22,295 y con la añadidura de los paquetes Premium, que sin embargo no incluye el sistema de navegación, ese paquete tiene un costo de 1,995 más el cargo de distribución y entrega, el total es 26,140. Empieza a entrar a un nivel de precios donde compite con la Jeep Compass, con la Jeep Patrol también en este sentido, Jeep que es famosa por el sistema 4x4, tiene ese factor de competencia. También está el Mini Countryman, que también un rango de precio mini también más o menos empieza a acercarse a los 30 mil dólares. Y ahora otro modelo que me parece que le va a dar mucha competencia a esta Subaru, es la nueva Mazda CX-3, que tiene la opción de un sistema de tracción en las cuatro ruedas, que no solamente hace lo que hacen el resto de los sistemas, sino que le llaman un sistema que predice todo lo que ocurre en el camino, y no solamente por lo que pasa en el camino, sino también, por ejemplo, con la actividad de los limpiaparabrisas, la temperatura exterior, la velocidad, una serie de elementos que le van determinando al vehículo cuál es la mejor manera de reaccionar. En la presentación de Mazda, si extrimimos un video en el que de hecho la comparan con este vehículo, y si se nota cierta diferencia en la forma de operar del sistema 4x4. Así que esta es la Subaru XV Crosstrek 2015, un vehículo sobre todo en este color, muy atractivo, muy juvenil, quizá para algunas personas no les sea lo más atractivo para el día a día, sin embargo, durante los días que hemos estado manejándolo aquí en Miami, ha llamado mucho la atención, hay mucha gente que le gusta, lo voltean a ver, y como decíamos, el sistema All-Wheel Drive de Subaru es uno de los mejores que hay en el mercado, y aquí en Miami no hay nieve, por supuesto, no hay muchas elevaciones, no hay capacidad para hacer manejo off-road, pero está ahí, sobre todo cuando caen esas lluvias torrenciales en el verano. Bueno, gracias por la atención, y los espero muy pronto aquí en Autos 060.